El director de FENALCO, Tolima, Cristian Gutiérrez, nuevamente expresó su malestar por la manera como la Dirección de Espacio Público de Ibagué, mediante operativo sorpresa, al parecer está afectando el ejercicio comercial que desarrollan algunos establecimientos. Que en medio de la atención a sus clientes pues sucede un operativo y pues esto es incómodo a veces para los mismos clientes. Y es que en efecto, Cristian Gutiérrez sostuvo que la presencia institucional resulta incómoda hasta para los mismos clientes debido a que tienen que prolongar sus tiempos de espera mientras los encargados de los negocios con eventos que no son programados priorizan las peticiones de las autoridades. Una ciudad como Ibagué, que ustedes conocen de primera mano los indicadores de desempleo y que las pocas fuentes de empleo se van enfrentadas a estas situaciones, pues nos deja un muy mal mensaje.